ceviche de cochito miren cochito le vamos a echar un kilo ahí un kilo y le vamos a poner el jugo de 20 limones este lo tenemos que dejar curtiendo una hora para que quede sabroso después de que tiene media hora con el limón le vamos a poner la sal al gusto para que nos devuelva todo el jugo del limón con otra media hora miren al gusto devuelva todo el limón miren lo jalas todo para acá y hay que sacarle todo el caldito todo el caldito y echarlo en la licuadora o en el vaso lo que tenga miren todo todo el juguito aquí en el caldito le vamos a echar un pedazo de pepino le vamos a poner un buen ojito de cilantro miren ahí como nos quepa y le vamos a meter un jalapeño vámonos y tres serranitos ahí no más para que haga una si le quiere sacar la semilla opcional dejársela yo por los niños y ahí le voy a poner una poquita de pimienta y lindo con eso y hay que licuarlo bueno le ponemos su toquecito de cebolla morada y ahí mismo le vamos a echar le vamos a echar el líquido verde este y lo nomás casi exacto qué mañoso soy qué mañoso se me hace agua la boca a mí y que se nos cortó un poquito la cebolla para echarle la verdurita ya verán ya verán vas a querer tú mamacita cómo se mira bien rico me hace agua la boca después vamos a poner tomate y pepino este pepino son tres cuartos lo que nos obró el pedazo que le conmochamos y el tomate un tomatito saladel y lo van incorporando aquí bien este ceviche no ocupa mucha verdura ya que es un ceviche especial verde de cochito miren y aquí le vas a poner lógico el oro verde el oro verde está tan caro otra vez subió y nos vamos a servir en un platito así nomás bien ahí con calma que se mire tranquilón este ceviche puro pobre este ceviche no creas que cualquier ceviche especial se dice de cochito verde una salciadita una vez más y primero un chúpale pichón un chúpale pichón primero un chúpale pichón brito ay qué cosa tan sabrosa cuando quesito tan nuevo me muere muy bueno es un chúpale pichón mm na ¡Gracias!